Yo creo que este tipo de experiencias realmente van a ser un cambio. Es totalmente diferente darle a un chico conocimiento, darle a un chico la experiencia de estar en un lugar como el MIT, en una universidad donde se produce ciencia y alta tecnología. Yo tuve la oportunidad de vivir eso de alguna manera. Cuando estaba en mi pregrado viajé a Estados Unidos a una experiencia de investigación y el hecho de estar allá, de sentir que yo puedo estar aquí, ya estuve una vez porque no puedo volver, eso realmente cambió mi perspectiva de qué era lo que quería hacer. El hecho de que lleven a estas niñas de 11 y las sienten en un aula del MIT o de Harvard o de cualquier universidad va a crearnos no solo el conocimiento, sino la experiencia, el sentimiento de yo puedo estar aquí, yo puedo volver. Va a romper todas esas barreras invisibles que muchos de nosotros tenemos. La idea de lo que hicimos hoy era, habían dos principales ideas. Una es contarles mi historia de lo que hacemos y cómo se puede hacer y decirles que cualquiera de ellas puede ser física nuclear o científica o llegar a ser lo que quiera ser. La segunda idea fue mostrarles a través de experimentos muy sencillos cómo funciona la física nuclear y no solo la idea que muchos tienen para mal, pero en realidad la mayor parte de la física nuclear se ha usado para bien. Hicimos uno de los experimentos que vemos ahí atrás, en el que simulamos, intentamos simular una reacción en cadena, que es como los núcleos o como procesos como la fisión nuclear pasan, en el cual hay un montón de energía acumulada que solo necesita activar uno de esos núcleos para producir una reacción en cadena que libera muchísima energía. Y lo hicimos a través de trampas de ratones, en las que cada trampa simulaba un núcleo atómico y cada pelota de ping-pong, las de color rojo simulaban un protón y las de color azul simulaban un neutrón, que son las partículas que están dentro del núcleo atómico. Yo creo que es muy importante y a través de la experiencia que he tenido con los chicos, cuando yo vuelvo a mi pueblo y les digo, mire, yo vengo de las mismas condiciones en las que ustedes están y se puede hacer esto y esto, yo creo que eso cambia la mentalidad. A esa, los chicos quieren escuchar que pueden hacer las cosas, simplemente eso. Un chico que está en décimo once, simplemente necesita escuchar eso, que puede hacer las cosas. Si una de estas niñas decide tomar un camino científico, por ejemplo, o el camino que sea, estoy segura que a todas les va a ir espectacular, y esta niña vuelve a su comunidad y dice, mira, yo vengo de las mismas condiciones que ustedes vienen, yo sé que eso va a activar a todas esas otras niñas, va a ser una reacción en cadena como lo que estábamos simulando. Yo creo que el conocimiento y las ciencias básicas son clave en la construcción de la paz, por muchas cosas. Te voy a dar un ejemplo. Si nosotros no tenemos conocimiento y no tenemos tecnología, siempre vamos a estar condenados a improvisar, a usar las soluciones que otros países hacen para improvisarlas, a resolver un problema para el que no fueron hechas. Vamos a improvisarlas, vamos a crear problemas reales que tiene Colombia. Pero como no fueron hechas para eso, van a ser soluciones temporales o que no van a funcionar. Cuando nosotros, como colombianos, tengamos el conocimiento de hacer la tecnología para resolver nuestros propios problemas, yo creo que vamos a cambiar como país, como constructores de igualdad social y como consecuencia en la paz. Cuando hablo con científicos colombianos geniales, porque Colombia está lleno de científicos geniales que he conocido a lo largo de mi carrera, todos quieren ayudar, todos, absolutamente todos quieren ayudar. No hay nadie que diga, no es que no quiero ayudar a Colombia, no, todos tienen el deseo de ayudar. El principal problema es que no saben cómo ayudar. Y si como diáspora y a través de programas como este, a través del ministerio, a través de entidades de Colombia, nos organizamos para decir cómo podemos ayudar, cómo un colombiano en el MIT, un colombiano en Harvard, un colombiano en el CERN, o donde sea que usted pueda ayudar, aunque sea compartiendo tiempo con chicos de colegio, que eso ya es enorme. Yo sé que esto va a cambiar para muchos la vida de estas niñas y de los niños que asistieron. Yo creo que eso es lo mínimo en lo que podemos ayudar. Entonces, la respuesta corta es, pueden cambiarlo todo. Lo que tenemos que intentar hacer es cómo hacemos para que la vida es pura pueda ayudar, porque todos quieren ayudar, pero muchos no sabemos cómo. Una de las cosas de cómo el conocimiento ayuda a construir la paz, y eso me di cuenta, yo viví mucho tiempo en Suiza, y Suiza tiene unos ríos espectaculares, y tiene el río en Genebra, que era donde vivías, cristalino, y pasa por el centro de la ciudad. Y yo creo que solo a través del conocimiento, que como seres humanos nos dimos cuenta de la importancia de la naturaleza, y a través del conocimiento, en mi caso, y yo sé que en el caso de cualquier ser humano, se va a dar cuenta del valor real, o muchas veces nos vamos a dar cuenta del valor real de la naturaleza, y es ahí cuando comenzamos a apreciar la naturaleza, y como consecuencia, construir la paz, no solo con los seres humanos, pero también con la naturaleza. Colombia, potencia de la vida.